Y llegó la primavera. Doña Primavera, como cada año, antes de salir de casa, lo preparó todo. Se puso su vestido de primavera, se colocó las flores en el pelo, se ató las alitas de volar y cogió su bolso mágico donde llevaba de todo, entre otras muchas cosas, su paleta de acuarela de colores. Ya lo tenía todo preparado y había llegado el momento, como cada año comenzó su trabajo. Doña Primavera empezó por los campos, los llenó de miles de flores de colores. Con su dulzura y amor las perfumó una a una para que tiñeran de dulces aromas cada mañana al despertar. Mientras el señor Sol derretía la nieve de las montañas con sus poderosos rayos y los ríos crecían y bajaban hasta el mar, Primavera abrió su bolso y de él salieron cientos de preciosas mariposas, pero de mil tamaños y colores. Diferentes mariquitas, libélulas, cien pies, caracoles... No os podéis ni imaginar todos los bichitos que salieron de su bolso. Había llegado el momento de salir a pasear. ¡Estamos en Primavera! gritaba mientras salían todos del bolso de Doña Primavera. Había llegado el momento de salir a disfrutar de esta estación del año. Ya lo tenía casi todo preparado. ¡Ay, sí! se acordó Primavera. Faltaban solo los pajaritos que cantaban en las ramas de los árboles. Estos pajaritos anunciarían la llegada de la primavera. Y así, con sus alas mágicas, volaba de ciudad en ciudad y de campo en campo, pintándolo todo de amor y de color para que estuviera preparado para su llegada. Y entonces, llegó la primavera. ¡Esa mañana! Nadie salió a ver su obra de arte. Nadie vio los bichitos de colores. Nadie acudió a oler sus flores de mil colores con tanto mimo ella había preparado. Los pájaros cantaban por la mañana, pero nadie, absolutamente nadie, los escuchaba. Doña Primavera, extrañada, fue a preguntar a duendes, hadas, gnomos y elfos a ver qué estaba pasando. Y ellos le contaron que nadie podía salir de sus casas, que era la única forma de evitar el contagio de un malvado virus y que todos se habían quedado en sus hogares para no ayudarlo a propagarse. Primavera no daba crédito. Recorrió casa por casa visitando a todos los niños y niñas que habían dejado de ir al cole y que estaban perdiendo sus excursiones al campo, las visitas a la granja escuela y no podían verla en directo. Pero, entonces, tuvo una genial idea. Esperó que cayera la noche y cuando todos los niños y las niñas dormían, muy silenciosa entró y fue de casa en casa y se coló en sus sueños. Mientras dormía, llenó los sueños de flores de colores, de mariposas, de mariquitas y de pájaros cantando. Inundó sus sueños de colores de primavera. A la mañana siguiente, sin saber por qué, todos estos niños y estas niñas, en cuanto se despertaron, se pusieron a pintar y a colorear flores de colores. Todos habían soñado lo mismo, como por arte de magia, pintaron y dibujaron animalitos y bichitos de primavera, pájaros cantando sobre las ramas y sobre los árboles, duendes, hadas, gnomos, elfos, y llenaron sus casas de mil colores. Algunos incluso se atrevieron a dibujar a Doña Primavera con su lindo vestido, sus flores en el pelo, sus alitas transparentes y su bolso mágico con su paleta de acuarelas de colores. ¡Qué contenta estaba Doña Primavera! Había conseguido entrar, a través de los sueños, en todas las casas. Ahora estaban todos mucho más felices. Sus hogares estaban llenos de colores. Y aunque seguían sin poder salir, esperando a vencer al malvado virus, la primavera había venido. Y sin saber nadie cómo había sido. Y colorín colorado, este cuento de primavera se ha acabado. Y colorín colorete, miles de flores salen por la chimenea en un cohete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!